Y desde entonces, pues, no me acuerdo de nada. Es como si me hubieran borrado la memoria. ¿Y Lemus es el único que te ha estado tratando? Sí. ¿Y no has visto, no sé, una segunda opinión o ir a un hospital? No, ¿cómo crees? No puedo ir a un hospital. No, pues, acuérdate que me hirieron en una balacera con la policía. Me pueden ver. Pero Lemus es así especialista en lo que te pasa a ti. Pues, supongo. Espero. Pero si no has ido a un hospital, quiere decir que no te han hecho ninguna tomografía o resonancia magnética, ¿verdad? No. ¿Por? No, bueno, es que eso no está bien. Me preocupa, pues. Oye, bueno, cambiando tema, fíjate que ahora que venía llegando, vi a uno de los trabajadores de aquí en una camioneta. Afuera estaba detenido con la puerta abierta. ¿Los conductores saben lo que llevan? O sea, ¿saben de los panes? No, no, pero sí saben que no deben detenerse. Sí, bueno, pero imagínate, puede haber un accidente porque son panes. Si él tiene la puerta abierta y alguien pasa por ahí o a alguien se le ocurre tomar un pan, se lo come, pues... ¿Dónde me dijiste que estaba? Justo cuando entré, por la entrada. Ahí estaba en la entrada. Bueno, voy a ver qué es lo que está pasando, ¿eh? Sí, mientras yo veo los pasteles. Si tú mientras ve, ve buscando, hay unos lindos. No, 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 no. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó